Buenas tardes María Marta, ¿cómo te va? Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien. Bueno, primeramente me presento para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Cerrotti del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos, al igual que la artista que nos tenemos hoy para una nueva técnica, María Marta Tisi, ella es profesora de actividades prácticas y educación artesanal, tiene su taller en funcionamiento ya hace 30 años, denominado Taller Lesica, que hace poquito cumplió los 30 años, y también está dictando cursos online, dicta regularmente, presencial también cuando se podía, y también dictó clases en convenciones en el exterior y en televisión, ¿no es así? Sí, sí. Y hoy nos va a deleitar con esta hermosura que tengo acá arriba, que es el arte francés, ella es mi profesora, sáquenle el jugo, pregunten, que sabe mucho. Es las técnicas de corte. Bueno. Muy bien. Bueno, me alegro principalmente que estés con toda la decoración de arte francés. Bueno, les voy a mostrar el cuadrito de hoy, ¿sí? ¡Qué belleza! Vamos a acercar, para que vean los altos y bajos relieves. Vean el Passepartout que tiene una filigrana muy, muy suavecita. Este es el que voy a enseñar hoy, ¿sí? Primero explícanos, María Marta, muy brevemente, ¿qué es el arte francés y cómo lo tiene? Bueno, el arte francés es una técnica decorativa bidimensional que consiste en transformar una imagen plana en otra que dé la sensación de altos y bajos relieves. ¿Cómo se hace? Con varias láminas iguales. ¿Y cómo sabemos cuántas láminas tenemos que utilizar en cada trabajo? Según la cantidad de imágenes y superposición que haya entre ellas. No es que uno utiliza una flor de una lámina, ya está, la dejo, agarro otro. No, tiene todo un razonamiento desde dónde empezamos a trabajar. Yo enseño la técnica de guía de cortes, que es la última técnica, porque con el tiempo fue evolucionando, ya tiene como 50 años, ¿no? Y, bueno, sí, pregúntame. ¿Y van variando la cantidad de láminas según la figura que nosotros elegimos? ¿Una flor, un animal, un paisaje? ¿Eso también varía? Exacto, porque tenemos como una didáctica en general común a todas las imágenes. Pero tenemos también algunas ramificaciones con lo que es hacer pelo largo, pelo corto, construcciones, hacer paisajes, personas. Tienen todos esos temas, tienen como algunas variantes, ¿sí? Ahora, el tema de la elección, para comenzar con una lámina fácil, tengo que ver que tenga pocas imágenes, pocos detalles. Eso es imprescindible. Para comenzar a trabajar, o sea, un principiante. Exacto. La que yo voy a mostrar ahora no es tan principiante, porque tiene una serie de cosas más agregadas. Bueno, voy a mostrarle las láminas. Esta es la lámina, ¿sí? La lámina, o sea, no se puede fotocopiar. No se fotocopia, porque hay varias cosas. Uno, son los derechos de autor. Las láminas para arte francés nunca te ponen la firma del autor abajo. ¿Por qué? Porque están hechas específicamente para ser transformadas. Vos vas a transformar esas imágenes y le vas a poner tu nombre. Después también es el tema de la calidad del papel y el tipo de impresión. Ajá. Entonces, puede haber varios problemas, no en el momento justo, pero sí con el tiempo. Que se decolore, que el pegamento, el ácido acético del pegamento pase y se hagan manchas. Por eso yo no recomiendo trabajar con fotocopias, sino con originales. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y esas láminas, se compran acá en Argentina o en Buenos Aires? ¿Dónde se consiguen? Sí, por supuesto. Tenés que buscar láminas argentinas, son las láminas que yo creé en el año 2004, con temas argentinos, específicamente para arte francés. Después incorporé otros temas más, pero aparte nosotros traemos de afuera láminas brasileras, láminas alemanas, para ver diferente idiosincrasia y temas, que eso estaba muy lindo. Vamos a quedarse con lo mismo, ¿no? O sea que vos la vendés, vos vendés láminas de afuera. Sí, vendemos las láminas, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se inicia. Muy bien. Fíjate que la lámina, como les decía, tiene un recuadro. Todo ese recuadro, lo primero que tengo que hacer es recortarlo, ¿sí? La lámina, esta sería una lámina base. ¿Por qué se dice base? Porque la tenemos que adherir en un cartón, ¿sí? ¿Qué tipo de cartón, María Marta? ¿Cómo? ¿Qué tipo de cartón? ¿Qué espesor? Sí, un cartón de 3 milímetros o un fibrofácil también. Pero para el futuro enmarcado, que no es lo que voy a hablar hoy del enmarcado, porque si no, no llego con la hora de clase. Tenemos que tomar el ancho y la altura de la lámina y sumarle 2 centímetros más por dos lados, para así cortar un cartón. ¿Ven qué? Alrededor de la imagen sobra y se ve cartón. ¿Se nota? Sí, sí, se nota. Perfecto. Ahora voy a enseñar cómo se adhiere. Si me permiten, bajo la cámara un poquito. Y yo oculto los comentarios ya. Así se ve bien. Bien. Bueno, tomo plasticola y voy a colocar en forma irregular sobre el cartón. Con una esponjita la distribuyo bien, porque si hay lugares donde se seca la plasticola, quedan burbujas de aire. Si hay exceso, me puede quedar arrugas. Entonces, una vez que la distribuí, la adhiero teniendo en cuenta los límites que yo marqué, ¿no? Por los 2 centímetros que dejé para el futuro enmarcado. ¿Siempre se deja 2 centímetros, María Marta, de borde? Sí. Se dejan 2 centímetros casi en el 99% de las veces, algo que uno quiere hacer algo muy especial. Ajá. Bueno, muy bien. A ver, acá le faltó un poquito de pegamento. Sí. Bien. Y ahora les voy a mostrar que esa lámina la tengo que dejar prensada, secándose, para que se adhiera a viera el cartón. Acá yo ya tengo una pegada. ¿Por qué lo prensamos? ¿En cuánto tiempo? Le tienen que poner libros viejos encima, ¿sí? Ajá. Bueno, esta ya está prensada. Ahora vamos a empezar a analizar el tema de las imágenes. Fíjate que tengo una azucarera con un buquete de flores. Sí. Después, adelante, tengo la tapa y una florcita. Pero, ¿desde dónde tengo que empezar a recortar, a trabajar las imágenes? Desde la imagen que se encuentra a mayor profundidad. En este caso sería la azucarera. Yo tengo que recortar la azucarera y les muestro con qué. Con tijeras de puntas rectas y finas, ¿sí? Ajá. Bien. Esas tijeras, ¿dónde se compran, María Marta? Mirá, se pueden comprar en mercerías, en cuchillerías, ahí en Conseguís de todo tipo. Lo importante es que sean de puntas rectas y finas, porque hay muchas técnicas que se utilizan de punta y se necesita que realmente te corten bien. Hay que cuidarlos mucho, ¿eh? Si no, no vamos a poder trabajar y vamos a desgarrar el papel. Claro. Bueno, como te mostré antes, yo ya acá recorté lo que sería la azucarera. Pero vos fíjate que la azucarera se llevó partes del buquete de flores que tiene arriba. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre estoy mirando la imagen que está a mayor profundidad y que esa imagen se lleva encima la imagen que tiene inmediatamente superpuesta. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Ahora, esta imagen tengo que, con un marcador al agua, filetear, que es pintar, todo el contorno, ¿sí? De la lámina, porque la lámina tiene aproximadamente 170 gramos. Y si nosotros la pegamos, la adherimos, esta imagen, sin filetear, en este caso, como es medio clarita, no va a ser tan intenso, pero si fuera de un color oscuro, se vería un borde blanco. O sea que siempre hay que utilizar fibras al agua, pero claritos, según la tonalidad de la figura. Exactamente. Si tenés un color gris, está bueno para toda la cantidad de imágenes. Ahora voy a empezar a trabajarla. Tomo una gamusa y esto es un bolillito finito, ¿sí? De puntitas finitas. Para trabajar nosotros trabajamos con estos bolillos, con bolillos de madera, de diferente tamaño, y con una esteta. Estas son las herramientas que necesitamos. ¿Y esas herramientas dónde se consiguen, María Marta? En artísticas. Artísticas hay por todos lados, así que no hay ningún inconveniente. Yo hoy voy a hacer lo que se llama repujado de la imagen. Quiere decir que voy a marcar las líneas que veo que tiene esta imagen. La base, con respecto al cuerpo, tengo una línea. Las asas de la azucarera, con respecto al cuerpo, también tengo una línea. Entonces, sobre la gamusa, con el borillito, repujo, presiono, pero la línea entera. No puedo venir y ir cortando. Ah, de una cola ve. Claro, si voy cortando el trazo, voy dejando marcas, ¿sí? Sí. Bueno, ahora le repujo lo que es la redondez, ¿sí? Sí. De la azucarera. Ahora le voy a dar volumen a la base, con esta esteca, y la voy a usar de esta forma. También voy... Siempre del revés, siempre del revés, para darle más realce. Claro, del revés hago el bolillado, para que del frente levante. El repujado lo hice del frente. Ajá. A ver si se nota. ¿Se nota? Sí, se nota. Sí. Bien. Lo mismo en las manijitas. Despacito voy... ...a ir dándole un poquito de volumen. No hay que hacer tanta, tanta presión, porque corremos el riesgo de que se rompa la lámina, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con la calidad del papel. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con la calidad del papel. Vos fíjate que yo ahora la lámina, le hago este movimiento como que la redondeo. Entonces, ahora voy a proceder a colocar el pegamento. El pegamento es sellador de siliconas transparente, ¿sí? Ajá. Yo uso esta marca en especial porque es la que mejor resultados obtengo. Lo que yo aconsejo es que tienen que dejar 24 horas este pegamento en el freezer o el congelador para que tenga la elasticidad necesaria para trabajar. Ya van a ver las columnitas que voy a hacer. Vamos a hacer... No hay que dejarlo nunca en temperatura ambiente desde el momento que se abre. Si querés podés dejarlo, pero si hace mucho calor, vos vas a ver que se va a empezar a hacer como una agüita. En el caso de que estemos trabajando en verano, colocamos un refrigerante dentro de una caja de telgopor y el pegamento. Siempre aconsejo cerrarlo cuando no lo usemos, ¿sí? Ajá, perfecto. Bueno, ahora voy a hacer lo que son los sostén de mi imagen, que se llaman pilares. Fíjate que yo voy apretando el pomo, ¿ves? Aproximadamente, por decirte, medio centímetro corté el pegamento, ¿se nota? Sí. Voy a apoyarlo mirando mi imagen, apoyo, apreto y suave levanto. A ver, ¿se ve ahí? Un poquitito más, ahí, ahí, ahí. Ahí te ve, apoyo y para arriba, apreto y levanto. Exacto. Ahora voy a seguir colocando los otros en forma tipo triángulo o zigzag. ¿Para qué es esto? Para que se mantenga en equilibrio la pieza. Ajá. Siempre. O sea que no hay que poner tanta cantidad de pilares, hay que ir distribuyéndolos en zigzag. Exactamente, hay que ir distribuyéndolos. Lo que tenemos que también evitar son los bordes externos, porque se verían, ¿sí? Claro. Y como en este caso yo quiero darle un poco de curvatura en la parte central, los centrales los hago como un poquitito más altos. Ajá. Siempre es importante apoyar, apretar y levantar el pegamento. Y cada tanto limpiar la punta del escarbadiente y también del pomo. Claro. Para que no se seque. Ese superficie, como es grande, me lleva un poquito más. En la base donde va a apoyar, estoy poniendo más chiquitos. Ajá. Ah, perfecto. Bien, ahora se los voy a mostrar para que vean los pilares, que son las columnitas que hacen de sostén. ¿Se ven? Sí, perfecto. Sí, 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 sí. O sea, en realidad hay que poner más en el borde que en el centro. No, la realidad es que hay que poner más en el centro que en los bordes. En el centro y no en el borde. Exactamente. Yo la pieza que ya le di una forma con mis manos y la abolishé y la repujé, la presento sobre la imagen que tengo pegada en la lámina base. Yo ahora la estoy presentando y la estoy mirando, que quede bien incluida dentro de la imagen. Ahí está. ¿Se nota? Sí, sí, se nota. Sí, perfecto. Esta sería la primera imagen. Pero si seguimos estudiándola, fíjate que la base está debajo del cuerpo de la azucarera, que es como más gordita. Claro. Y las zanzas también están debajo, por lo cual hice un recorte del cuerpo de la azucarera. ¿Se nota? Ah, claro. Sí, se nota. Sí, sí, sí. Para darle más redondez. Sí. Entonces, esta imagen también tiene como una filigrana muy finito. La voy a repujar con el bolillo más chiquito que tengo. ¿Por qué? Porque la lámina va adquiriendo brillo. Eso es uno de los secretos de estas láminas. Cuando uno repuja y bolilla, adquiere brillo el papel, ¿sí? Ah, ¿y ahí qué estás repujando? ¿La flor? ¿A qué repujé? Estas filigranas que están en el fondo, ¿sí? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Porque tengo muchos pasos, muchos pasos y mucho nivel de detalle. Claro. Fíjate que yo, de la misma forma que adherí toda la azucarera, ahora adherí la parte del frente, el cuerpo. No sé si se va notando. Sí. Nada más. ¿Sí? Exactamente. Esta pieza, ya la base, no la volví a adherir, ni volví a adherir las manijitas. ¿Sí? Claro. ¿Se nota? Solamente el cuerpo de la tetera. El cuerpo de la tetera. Sí. Ahora, vamos a seguir por grupo. Siempre tratamos de ir por grupo. ¿Qué serían? Tenemos que tener recortadas todo el conjunto de flores, ¿sí? Sí. Esto ya está fileteado. Fíjate que yo, lo verde, las hojas verdes, en el contorno le pasé un marcador verde. Y en las flores rosadas, le pasé un marcador rosado para que esté bien fileteada, ¿sí? Claro, acorde al color, acorde al color. Ahora, ahora lo que voy a hacer es repujar las imágenes que están en la parte externa, todas las hojitas. Le voy a hacer las nervaduras con el bolillito finito. Ajá. O sea, solamente a la parte externa. Exactamente, porque en la parte externa son las piezas que se encuentran a mayor profundidad. Y todas las flores van a volver, las tenemos que poner y darle sensación de realidad. Porque el arte francés es esto, dar sensación de realidad. No es apilar cantidad de imágenes una arriba de otra sin sentido, sino pensándolo. Perfecto, ahí no sé si se nota el repujado de la hoja. Sí, de las hojas, sí, se ve. Exacto. Ahora del lado del revés, puede ser con un bolillito redondo o con esta esteca, entre medio del repujado le doy volumen, hago lo que se llama bolillado. Ajá, perfecto. O sea, que primero hay que filetearlas. Después repujarlas del frente y después bolillarlas. Bolillarlas del revés. Del revés, perfecto. Bueno, ahora vuelvo a dar la forma a la imagen y voy a colocar pilares bien altos. Voy a dejar que el pegamento, como que se doble, ¿ves? Y lo ayudo un poquito. Esto va a tener un poder de sustentación grande, porque yo necesito mucha altura en este momento, ¿sí? Y sostener una pieza con muchos recortes. Claro. Porque tiene caladuras, ¿sí? En lo que es el fondo de la pieza, tuve que calarlo. O sea, sacamos todo el buquet junto, pero tiene algunos calados. Y también centro, en el centro, más pegamento que afuera, ir haciendo zigzag. Totalmente, sí. Los estoy formando. ¿Ves? Yo lo adhiero, lo aprieto y de costado los golpeo un poquito los pilares para que crezcan en altura. Voy limpiando cada tanto el escarbadiente. Sí. En esta zona, arriba del cuerpo de la azucarera, pongo poquito cantidad de pegamento. Ya no pongo pilares altos, porque no lo necesito. Yo necesito pilares altos en la zona que tengo, en la diferencia entre la azucarera y el buquet. Ajá. Ver que esto es un lindo trabajito. Sí, sí. O sea, que hay que cubrir bien la superficie para que quede más bidimensional, como nombrás vos. Exacto. Es bidimensional, no tridimensional. Son altos y bajos relieves. Si fuera pridimensional, se tendría que observar de todos lados. Y la realidad, que tiene un frente y tiene altos y bajos relieves, ¿sí? Pero, ¿existe, María Marte, el arte francés tridimensional o no? No, está mal dicho, en realidad. Está mal dicho. Se dice, pero está mal dicho. No sería lo correcto. Bueno, cerré el tomo, siempre tienen que mantenerlo bien enroscado para que no se hagan grumos, ¿sí? Perfecto. Ahora, a ver si se ven los pilares. ¿Se ven? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Tomo la imagen, también le di forma con los dedos y la apoyo y la ubico dentro de la imagen que está abajo. ¿Se nota? Perfecto. Sí, se nota. Sí. Sí, perfectamente. Sí, una preciosura. Muy bien. El secreto, entonces, es empezar desde lo más profundo hacia lo que más se ve, siempre. Exactamente, exactamente. Ahora, yo no vengo a armar las flores en esta instancia porque esta pieza está recién pegada, entonces se me va a mover. Por lo cual, voy a seguir por las rositas, después la tapita, las florcitas, y después, por último, las flores y los detalles. ¿Se entiende? Perfecto. Que voy a colocar, que voy a colocar, fíjate que están como un milímetro, están encima de la azucarera. La azucarera es como el centro, ¿sí? Sí. Muy bien. Acá tengo la tapita que ya la fileteé con marcador y le voy a dar al borde. Y detrás lo repujé y ahora lo bolilleo. Es un borde muy finito que tiene. Sí. Del derecho y del revés. Perfecto. Bien, en esta zona de la tapita también, aunque después va a venir la tapita sola. Vamos a hacer lo mismo. Tomo el pegamento, voy a colocar, empiezo a colocar los pilares desde el centro. Sí. En la zona que tenemos que intercede, que está encima de la azucarera, ves que estoy poniendo un pegotito chiquito, un pegamento chiquito. No me hace falta poner un pilar tan largo. Perfecto. Previamente cada pieza hay que filetearla siempre. Todo. El tema es recortado, fileteado, repujado, bolillado y pegado. Muy bien. Y después el barnizado. Bueno, ahora vuelvo y apoyo como un milímetro la tapita más alto con respecto a mi azucarera. Voy creciendo de a milímetro, no es que le dejo un espacio grande, ¿se nota? Sí, se nota perfectamente. Bueno, muy bien. Ahora, también, el centro, las rositas yo ya las tengo recortadas, fileteadas y las repujeles de volumen. Entonces, ¿en esta zona? ¿Eh? Perfecto. Voy a poner todo por el borde, no hay que dejar nada sin recortar. Siempre. Exactamente. Vos fijate que yo acá, esto no tiene como mucho volumen porque es como un alto relieve que en sí tiene la azucarera. Entonces, coloqué muy poquita cantidad de pegamento, muy poquito, ¿sí? Ajá. Voy adecuando la altura y la cantidad de pegamento a la superficie que tengo que adherir. Ahí, lo presento. Y ya está el centrito, ¿se ve? Sí, perfectamente. Una belleza. Ahora vamos a ir a las florcitas blancas. Ajá. Yo ya acá tengo algunas armadas, les voy a enseñar a armar una. Voy a recortar esta flor. Una por una. La que está, o sea, no sé si están juntas o una más arriba y una más abajo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ajá. Yo voy a enseñar a hacer una flor. Vamos a, voy a enseñarles a hacer la flor. Estoy recortando entre medio de los pétalos, ¿sí? Para darle movilidad. Esta, esta te digo que es la tijera original de arte francés. Es una maravilla porque es cortita con una linda puntita. Ajá. Esa es la apropiada para arte francés. Yo la amo. Esta tiene como 30 años. Sí. Bueno. Yo hice el recortado y ves que entre los pétalos. Recorté también. Sí. Bien, bien. Hasta el centro. Lo voy a filetear suavecito. Puede ser también algún marcador tipo cremita. Sí. ¿Y por qué se utiliza, María Marta, al agua los marcadores? Porque el permanente, si lo llegás a pasar del frente, o no es buena la calidad ponerle del papel, se chupa. Y te aparece lo que se llama sangrado. Aparece todo con bordes del color del pegamento. Ah. En el costado y arriba. Y eso queda horrible. Ahora repujo. Voy a repujar las diferencias que hay entre los pétalos. Doy vuelta y voy a darle volumen del centro hacia afuera a cada pétalo. A ver, sí, no quiero poner la mano, pero es como tanto detalle. Claro, necesitaría una cámara que venga y tome bien el detalle. Bueno, esta florcita, yo también con los dedos le voy dando forma, siempre. Ajá. ¿Sí? Sí. Le va a dar volumen, tanto con el repujado como con las manos. Exactamente. Ahora, fíjate que yo ya tengo una acá que tiene un pétalo y los pistilos. Si vamos a observar la que yo recién trabajé, fíjate que en sí tiene la superposición de un pétalo y los pistilos, arriba de los pétalos que están a mayor profundidad. Ahora, tenemos que leer la misma, la pieza. A ver, ¿qué imagen se encuentra arriba de otra? Claro. Por lo cual, yo recorté de otra lámina este pétalo con los pistilos. Ajá, perfecto. Y ya está la flor hecha. Muy bien. Bueno. Ahora, con respecto a lo que hablamos de la superposición, vamos a mirar acá las flores. Esta es la primera que tengo que pegar porque es la que se encuentra a mayor profundidad. Sí. Y se encuentra directamente arriba de la azucarera. Después, esta es la siguiente y la última es la grande. Ajá. ¿Se nota? Sí, se nota. Sí, sí, sí. La que está más abajo es la que está arriba de la tetera. Y después las otras. Así, en ese orden. Perfecto. Entonces, volvemos a poner los pegamentos en forma de triángulo o zigzag. Voy a tomar la flor que está inmediatamente arriba de la azucarera. Ahí la presenté. Ay, que sí, se nota. Qué hermosa. Sí. Bueno. Ahora tendría que dejarlo un mínimo de ratito que se secara. Pero como yo lo tengo que hacer, me apuro un poco. Ustedes dejen que se seque porque se les puede mover toda la pieza, ¿sí? Claro, claro. Al colocarla. Bien. Tomo la pieza y esta segunda flor va a ir encima de la otra un milímetro, por decirte, a mayor altura. Ajá. ¿Se ve? Perfecto, perfecto, sí. Sí. Bien. Muy bien. Ahora voy a colocar la última. Siempre los centros de las flores tienen que tener un buen pegamento. Es como el punto de equilibrio. Claro. Y evito las puntas de los pétalos. Para darle más realte. Para darle más realte también, sí. Sí, las puntas de los pétalos tienen que quedar libres. No pueden quedar pegados a la lámina, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Siempre me posiciono desde arriba para ver que la coloco bien dentro de la imagen de la otra lámina. Claro. Ahí está. Me va llevando la altura, la cantidad de superposición y de imágenes que hay. Sí, 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 se nota. ¿Se nota? Precioso, sí, se nota. Muy bien. Ahora voy a enseñarles a hacer las flores. Voy a enseñar a hacer una flor de arriba. Perfecto. Perfecto. A ver si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Bueno. Mientras vos estás preparando la flor del centro. A ver. De todo lo que explicó María Marta. Qué genio, ¿se entendieron todo? Sí. Porque esta lámina tiene... A ver si quedamos listalizados. Bueno. Y por mí no le llama la atención. Claro. Después hay que como digerirlo, volverlo a ver y digerirlo de a poco, porque son muchos pasos. Muchos pasos. Muchos pasos. Bueno, vamos a observar. Vamos a volver a mirar en el buquete de flores cuál es la que se encuentra a mayor profundidad. Y es esta. Esta. Sí. Es la primera que recorto. Entonces, ¿qué hice? Fileté, pinté todo el espesor con el color rosado, el marcador al agua. Ahora, fíjate que los pétalos tienen movimiento, tienen partes que están más oscuras. Eso nos está indicando que tenemos que repujar del frente para que esa parte quede hundida. ¿Sí? Ajá, perfecto. Entonces, con un bolillo un poquito más gordito, del centro de donde nace el pétalo, hacia afuera, voy presionando y haciendo como esas linitas, como unas estrías. Ajá. Del centro hacia afuera. Siempre del centro hacia afuera. Siempre. Siempre. Bueno, a ver si se nota el repujado de atrás. Perfecto. Ahora, lo que tengo que hacer es dar volumen. El volumen, ¿cómo voy a hacer? Entre medio de lo que yo repujé, que lo veo del revés, le voy a ir pasando la esteca. O un bolillito más gordito. A mí la esteca me encanta para utilizarla en un montón de trabajo, porque me da la posibilidad de trabajar en redondo, sin dejar ninguna huella, porque hay que tener en cuenta que el movimiento que nosotros hagamos, con el bolillo o el repujador en el papel va a quedar marcado. Claro. Totalmente. Más arriba, ahí. Totalmente, sí. Se nota. Y la infidencia de ver la parte trasera. Sí. Muy bien. Una pregunta, María Marta, si se puede usar fotocopias color de la lámina base. Estamos en lo mismo. Estamos en el tema que el papel que uno utiliza y la impresión de la fotocopia no es lo mismo que una lámina original que está hecha en offset. Con la calidad de papel óptimo y el tipo de tintas óptimas, aparte, hay un secreto que lo voy a decir ahora. Antes del acabado del offset, después del offset de la impresión, se le pasa una capa de barniz. Por eso, las láminas, al repujarlas, también van adquiriendo brillo. Es una protección y una forma más que adquieran brillo, ¿sí? Que eso no lo hace una fotocopiadora. Claro. Porque es un barniz que se pasa en las máquinas. Ajá. Perfecto. Los pistilos, ¿sí? Fileteados. Sí. Y ahora, con el bolillo finito, también estoy dándole forma del derecho y del revés. Ajá. Ahora voy a adherir el pistilo con una pequeña porción de pegamento en el centro. Sí. No hace falta que quede como muy elevado. Sí. Podemos utilizar pinza de depilar, que yo la tenía, pero no sé qué ve. Claro, para agarrar esos pequeños, este, esas pequeñas piezas. Es muy difícil ponerlas con la mano porque aparte se te pega el dedo. Sí, sí, si no está bien puesto el pegamento, se te pega. Bueno, ahí está la flor. Perfecto, me encanta, sí, extraordinario. Bueno, ahora sí, la voy a adherir en el trabajo que les estaba mostrando antes. Ajá. Se quedó, un ratito le di para que se fuera fraguando el pegamento. Sí. Como les decía, el pilar tiene que estar bien apoyado en el centro de la flor. Apoyo, aprieto, suave, levanto. ¿Sí? Sí. El centro es importante. Evito los bordes externos de los pétalos. O sea, fíjate que yo voy poniendo pilares, pero no en la punta. En el centro, todo en el centro, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Y acá preguntan ese diseño que estás haciendo. Ese diseño es de María Marta, digamos, lo vendés vos. No. Porque en otro lado no hay. Ese diseño en otro lado no hay. No, estás preguntando. Estas láminas, la realidad es que son brasileras. Esta no es lámina hecha por mí. Esta es importada de Brasil. Ajá. Perfecto. Y yo, obvio, que tengo los derechos para traerla. ¿Ves la flor? Sí, perfectamente. Hermoso. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tengo que ir estudiando? ¿Cuál es la siguiente flor que está encima de esta? Fíjate que sería esta. Claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuándo vos decís, bueno, ya la terminé? Bueno, cuando terminás de observar todos los detalles y que no estén todas, las piezas no pueden estar todas al mismo nivel. Tienen que haber superposición, o un milímetro más arriba o un milímetro más abajo. Entonces, no todas las hojas iguales, o una abajo o una arriba, ¿sí? Claro. Bueno. O sea, que es un estudio minucioso de cada piecita. Exactamente. Hay que ponerse a estudiar la lámina antes, un poquito. Perfecto. Porque esto es un estudio siempre, desde lo que está a mayor profundidad a menor profundidad. Perfecto. Perfecto. Aparte, ¿viste cómo al comienzo las imágenes que están a mayor profundidad siempre se llevan puesta parte de la imagen que tienen encima? Claro. Eso es la técnica de guía de cortes, que se cambió así porque antes quedaban resquicios entre medio de las imágenes. Por ejemplo, acá ven que esta flor yo la recorté tomando parte de la imagen de arriba. ¿Se nota? Sí. Esta. Ahora ya puse los pilares y esta flor va a ir un milímetro encima de la que pegué anteriormente. De la otra al lado. Claro. Está bien. Perfecto. También ahí te podés ayudar con una pincita y con el palillo que vos lo estás. Totalmente, sí. Perfecto. Yo me ayudo con pincita, con un palillo, con un bolillo. Y fíjate que aparte la flor la coloqué como media inclinada para acá, para arriba, ¿sí? Porque yo necesito dar volumen y redondez en esta zona central. Claro. ¿Se nota? Sí, perfectamente se nota, hermoso. Muy bien. Ahora, la siguiente flor que tengo es esta, ¿sí? Sí. En relación a la grande que puse. Ajá. Entonces vuelvo. Esa flor está prácticamente al mismo nivel. Ajá. María Martín, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere empezar esta técnica? Por supuesto que solo uno en casa no lo puede hacer. Tiene que tener una guía, porque es un estudio minucioso, primero de la lámina. O sí se puede hacer en casa solos. Sí, yo te diría que siempre es bueno tener una guía, por lo menos al comienzo. Y saber las bases. Una vez que sabés las bases, ya podés empezar a trabajar. Pero tenés que tenerlas, porque si no es como medio difícil, ¿sí? Claro, claro. Entonces ahora vas a pegar la flor de costado. Ella está fileteada, repujada. Y está con el pistilo también. Ajá. Ah, perfecto. Genial. Ahora voy a colocar esta flor. Ajá. Sí. Perfecto. Perfecto. Esta flor está un milímetro debajo de la anterior. Así que la voy a colocar un milímetro debajo. Uno va un milímetro arriba de una pieza o un milímetro debajo. Muy bien. Por eso no necesito... Apenas, apenas a un milímetro. Exactamente, no tiene que haber espacios grandes, ¿sí? Entre las imágenes. Entre las imágenes. Tampoco es, para dar altura, superponer un montón de imágenes iguales. Claro, claro. Esta es la técnica que yo enseño de guía de cortes. Sí. Aunque hay algunos países, cada país tiene su modalidad en general. Yo sigo de la Escuela de Arte Francés, que está en Canadá, que es la que continuamente va, se va actualizando. Yo te pregunto, bueno, falta para que... 10 minutos todavía. Ah, precioso. Me encanta. Yo sé que después esto se pinta para protegerlo, que te pregunto. ¿Y con qué barniz se pinta? Bueno, la protección, una vez que está seco, es con el barniz Damar. Es un tipo de barniz, no es una marca. Este barniz, lo que le da mayor protección a la figura, permite que esté más rígido y que a la vez, una vez que cuando terminamos de barnizarnos, si me quedó algún pilar a la vista, sí, lo pueda cortar con la tijera, lo retiro y la pieza sigue en el estado original que quedó pegado. ¿Por qué? El pegamento, por ejemplo, este es el pegamento, mi mano, y esta es la lámina. El pegamento, cuando se contrae, se va fraguando, tira la lámina para abajo. Ajá. Entonces me amolda el papel. O sea que cortamos el pilar y la lámina sigue en su lugar, pero eso hay que dejarlo secar. Totalmente. Aparte el barniz se pasa con un pincelito bien suave, porque si es una pinceleta de cerda, te dejaría rastro. Tiene que ser algo bien suave. Y el barniz, el barniz, el diluyente es trementina o aguarrás vegetal, porque este es un barniz que se utiliza para óleo, se utiliza para papel. Sí. Van a ver que no tiene un olor muy fuerte, es de origen vegetal. Ajá. Bueno, ahora fíjate que me han quedado un montón de hojitas como que están al mismo nivel. Entonces ahora tengo que empezar a ir rellenando y estudiando, mirando cuáles son las hojitas que tengo que ir adhiriendo. Claro. Para lo cual, yo, mirá, las piecitas. Ah, sí. Eso sería el sumum del final. Claro. De cortaditas, fileteaditas, ya, y para adherir. Entonces, ¿qué nos conviene? Siempre empezar a adherir las piezas desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Si yo vengo a adherir a esta pieza, posiblemente cuando venga a adherirla de arriba, pase la mano. Ajá. Entonces, vamos a cuidar ese detalle. Perfecto. Acá la busco, yo le puse una cintita de papel doblada a mi mini piecita. Sí. Y tengo que, acá, apelo a la elasticidad del pegamento, que es lo que yo les decía antes, porque voy a sacar muy pequeña porción, pero esa pequeña porción la voy a estirar, para que no me quede una columna gruesa que se vea fea. Claro. Entonces, saco muy poquita cantidad, apoyo, apreto, suave, levanto, y vamos a ver si les puedo, ahora le pongo la otra pieza que me falte y mostrárselo. Sí. Porque tiene que tener algún volumen, o sea, levantadita para que sobresalga la mano. Pero es apenas que hay que poner en las piezas chiquitas. ¿Cómo, cómo? En las piezas chiquitas, apenas, y una apenas. Apenas, por eso es tan bueno lo que les digo, el tema del frisado. Acá, ¿ves? Están los pilarcitos, ¿se ven? Sí, 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 se ve, perfecto. Bueno, y voy a apoyar la pieza. Aquí está como un milímetro más abajo con respecto a las flores. Ajá. ¿Se ve? Sí, perfectamente. ¿Ahí? Sí, 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 sí. Entonces, ahora voy a seguir con otra hojita. Que hay de costado. Perfecto. Coloco pequeñas porción de pegamento y apelo a la elasticidad para poderlos hacer como más flaquitos. Vos fíjate que esta pieza, esta hojita, ¿sí? Sí. Yo la recorté, la voy a sacar con un pedacito de la flor que tiene encima. Claro, para que te dé espacio para pegarla. Exacto. Ahora lo voy a mirar bien, porque si no me quedaría un agujerito, ¿sí? Sí. Bien. Ahora voy a pasar a este pimpollo. Pimpollo, necesito adherir la parte de arriba del pimpollo. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. ¿Esto es lindo el que le gusta el rompecabezas? ¿Te digo? Ah, sí. Y aparte es que es una técnica que es un cable a tierra, ¿eh? Te olvidas de todo. Te olvidas de todo. María Marta, yo tengo entendido que después esto se marca. O sea, lleva vidrio y vuelve así un marco que se vea bien la tridimensión. Es necesario enmarcarlo. Siempre tenés que enmarcarlo para protegerlo. Siempre. En el caso de... Te voy a mostrar el otro que hice porque no lo mostré. Esta es la otra lámina melliza. Más abajo. Ahí, ahí, ahí. Sí. 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 ¿Eh? Los dos los hice con un passepartout que le hice un esponjado. ¿Sí? Sí. Después le puse un ribete de cinta de seda. Y en las esquinas, no sé si se nota bien porque es muy, muy... Algo, le hiciste eso, esténcil. Esténcil en color turquesa, pero... Y lo veo, lo veo. Sí, bellísimo. Muy delicado. Y después le terminé pasando una pátina blanca a la cera. Y cepillo de cerdas. Ay, qué bonito. Lo que falta acá, desde ya, Adriana, es el vidrio. Claro. Falta el vidrio. Yo no le puse el vidrio para que ustedes pudieran observarlo mejor, para que no hubiera reflejo, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Ahí atrás puso que falta cinco minutos. Sé que tenés algunos terminados para que los muestres. ¿Otros cuadros? Sí. A ver que les muestres a la gente los terminados que tenés ahí atrás. ¿No tenés? Bueno, esperá que corro. Este no lo termino porque me faltaban unas cositas nada más. No, porque ya quedan cinco minutos y no quiero que usted corten. Vos mientras los... Acá me preguntan, espera, espera. ¿Enseñás a enmarcar en tu taller? Por supuesto. Sí, sí. Enseño todos los enmarcados. Todos los enmarcados, cajón o cajón, doble cajón, lo hace María Marta. Todo. Inclusive las láminas que diseño yo, las hago pensando en diferentes variaciones para que tengan los enmarcados. Por ejemplo, dentro de una casa, de esa casa una ventana, ya esa ventana se va levantando. Entonces, tenemos varios marcos en un trabajo. Eso es lo interesante, saber todo completo. Claro. Porque si sabés todo, te da la posibilidad de crear mucho más. Claro, y ver la bidimensión del trabajo, por ejemplo, en el marco cajón. Por ejemplo, este. Bueno, este tiene vidrio, ¿sí? Que van a ver un poquito de reflejos. Sí. No sé qué. Ese tiene el marco cajón. Todos tienen marco cajón. Porque el marco cajón es el que contiene la profundidad. Claro. Y después, sobre el marco cajón, viene el passepartout y la varilla final. Perfecto. Y este es otro con la técnica de aprender a hacer uvas y copas. Perfecto. Porque las copas tenemos que imitar el vidrio. Y el racimo de uvas también tiene que tener su forma, ¿sí? Ajá. Porque no es apilar uvas, porque sí, sino es darle la forma. Perfecto, perfecto. Y acá tengo el mellizo de ese, que es este. Que también, si ustedes observan, estas láminas, yo las diseñé de forma que uno puede cortarlo por la mitad y hacer dos trabajos. Entonces, podés sacar la parte del vino blanco con la hielera para hacer una lámina. Y la parte de las copas y el racimo de humo, entonces otra lámina, cuadritos largos y finitos. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Decinos en estos minutos que faltan si estás haciendo cursos online, tus redes, todo. Sabés que prácticamente no te escucho. Que digas ahora en estos minutos que faltan, si das clases online, las redes sociales, para que la gente que está preguntando sepa. Muy bien, bueno, Instagram es taller.plazalesica.com.ar Después en Facebook tenemos el perfil Plaza Le Sica, la página de Facebook Taller Plaza Le Sica. La web www.plazalesica.com.ar Que ahí inauguramos una nueva sección cuando se abre que es de noticias. Y salen todos los seminarios, todas las cosas nuevas que estamos haciendo. Perfecto, perfecto. Acá están preguntando, hermosos trabajos, por eso estaban preguntando por clases. ¿Y clases virtuales? Sí, estoy dando clases online. Ah, perfecto. Estamos clases online. Perfecto. Seminarios, todo lo que quieran de arte francesa. Exactamente. El que quiera se comunica con nosotros y no hay inconveniente. Hablamos de acuerdo a lo que quieran también. Perfecto. La verdad es que habrán quedado todos anonadados porque la gente no pregunta. Bueno, el IGTV que ha guardado esta clase, porque hay gente que llegó tarde también, va a estar guardado. Y cualquier cosa se comunican también con María Marta porque están preguntando dónde das clases y cómo das clases. Te doy mi mail personal, mariamaria63 arroba gmail punto com. Perfecto. Directamente lo recibo. Gracias. Gracias. Gracias.